Les habla la doctora Naida Román, directora interina de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Gracias al Puerto Rico Public Health Trust por la invitación en el día de hoy. Les comparto un mensaje. A pesar de los momentos de incertidumbre y agobio por los cuales hemos atravesado en estos últimos años, tomemos un momento para reconocer nuestra humanidad. Reconozcamos nuestra vulnerabilidad y nuestros límites. Esos son los momentos en que debemos recurrir a las fortalezas de nuestras comunidades y de nuestras redes de apoyo. Cultivemos esos lazos entre nuestros seres queridos y las personas que integran nuestras comunidades. Esas relaciones pueden salvar vidas. Durante este último año se han puesto a prueba nuestros recursos para lidiar con las adversidades y no es para menos. Desde la Comisión para la Prevención del Suicidio continuamos trabajando para concientizar a la población sobre la magnitud del suicidio en Puerto Rico, desmentir aquellos mitos sobre el suicidio que obstaculizan la búsqueda de ayuda y por supuesto dejarles saber a las personas que se vale pedir ayuda. El suicidio se puede prevenir. Si usted o alguien que conoce la ha estado pasando mal en esta época y pudiera estar en riesgo, si usted o alguien que conoce ha estado pensando en el suicidio, tómese un momento para detenerse y llamar a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023, libre de costo 247. Recuerden, el suicidio es prevenible. Busca ayuda. No hay tiempo que perder.